Y la empresa Terpel es quien almacena el combustible subsidiado para las estaciones de servicio de combustible del departamento de Arauca. A medida que se va vendiendo los propietarios solicitan más galones de gasolina. Las estaciones de combustible del municipio de Arauca anunciaron que los cupos de la gasolina subsidiada no se les ha agotado, sino que la empresa de Terpel no ha llegado con sus vehículos a surtir las estaciones. Los propietarios de estos establecimientos explicaron cómo es que el combustible subsidiado llega a sus negocios. Bueno, la compra de combustible subsidiado por parte de las estaciones se hace de la siguiente manera. Quien debe garantizar el abastecimiento para las estaciones de servicio es Terpel. Terpel tiene ya una planta de abastecimiento que tiene unos tanques. Terpel desde el municipio de Arauca suministra el combustible para todas las estaciones de todo el departamento. A medida que la estación va necesitando combustible, se dirige hacia la planta de Terpel, compra su combustible y lo saca y lo almacena en sus tanques. Pues se debe tener en cuenta que cada estación tiene una capacidad limitada en sus tanques y se saca de acuerdo a los tanques que tenga cada estación de servicio. Por eso es que cada dos días tenemos que ir a abastecernos de Terpel para poder nuevamente llenar nuestro almacenamiento en los tanques. Según Ricardo Álvarez, propietario de una de las empresas de combustible, la empresa Terpel les va entregando los galones autorizados por el ministerio a medida que ellos van vendiendo. Si ellos lo entregan a medida que nosotros lo solicitemos, lo que pasa es que ninguna estación tiene la capacidad de almacenamiento del cupo total, es decir, para yo tener 60 mil galones de almacenamiento debería tener 10 tanques, entonces uno generalmente lo que tiene es un tanque de gasolina y uno de ACPM y a medida que va vendiendo pues va y compra en Terpel y vuelve y empieza nuevamente a vender. La empresa de Terpel no les vende combustible para venderlo a precio nacional hasta que la estación de combustible no agote el cupo subsidiado. Hasta que se agote el cupo subsidiado y eso es un control que lleva la Polfa, lleva la misma Secretaría de Gobierno a través de pesos y medidas y ellos saben en qué momento se nos acaba el combustible subsidiado y en qué momento tenemos que empezar la venta de combustible nacional. Eso es una página que es para las estaciones y es una página que maneja el mismo ministerio para tener ese control de las estaciones de servicio. Los propietarios de estaciones de combustible manifestaron que al parecer Terpel no cuenta con grandes tanques para almacenar este combustible en la capital araucana. Bueno, tocaría estudiar si Terpel tiene o no tiene una cantidad grande de almacenamiento que es lo que pasa en estos momentos porque cuando se anuncia un paro pues me imagino que ellos llenan sus tanques para prever que en el tiempo de 8 o 10 días puedan abastecer. También toca tener en cuenta que Terpel desde el municipio de Arauca se distribuye el combustible para todos los municipios del departamento y también creería que lo del paro fue algo que nos agarró a todos descuidados porque se pretendía que el paro era solo para tumbar la reforma tributaria se tumbó la reforma tributaria pero el paro continúa. Por el paro que se lleva a cabo a nivel nacional la empresa Terpel les ha informado que no ha podido ingresar con los carrotanques cargados de combustible al departamento de Arauca.